¡Hola amigos! Estoy con el nuevo vídeo y bueno os voy a enseñar a cómo estar el famoso juego que está de moda de las frutas que todo el mundo está jugando en pc y en android. De todas maneras me aviso desde ya que va a haber una versión de pc que está aquí en steam es de lo mismo es oficial y no es ninguna copia ni nada lo que pasa pues que van a ser la versión en pc en 30 de noviembre de todas maneras os voy a enseñar cómo jugarlo desde ya tanto en pc como en android. Lo primero os descargáis el DDPlayer que es el más reconocido, os lo dejo en la descripción todo entonces lo primero es instalar el TAPTAP. Desde aquí es lo mismo para pc que para android. Desde aquí podéis seguir el tutorial los de android también. Entonces abréis TAPTAP aquí os logueáis por lo que queráis podéis hacerlo con móvil o con correo y cuando lo tengáis instalado completo abrís el enlace que os he pasado en la descripción también o en los comentarios y directamente se os abre este link. Le dais a doblo desde TAPTAP, le dais que sí, permitís, instaláis y ya está, ya tenéis el juego. Le dais aquí, ponéis vuestro nick, le dais a aceptar, enviar y ya podéis jugarlo. Y es como si fuese la versión de Switch, bueno es que es exactamente la misma. Así que nada, ya podéis disfrutar del juego, totalmente gratis y próximamente pues ya amigo, ya está la de Steam y no tenéis que hacer el rollo del molador. Así que nada, espero que os haya molado, si dadle al compartir se agradece y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!